Bueno y desde Pando nos vamos a ir hasta la sede de gobierno. Importante la limpieza que se lleva adelante en los centros de abastecimiento. Establecemos contacto con Juan Pablo Mamani hasta el Mercado Uruguay que nos va a comentar precisamente la información. Buenos días. Hola Nicole, ¿cómo te va? Muy buenos días. Estamos en la zona Gran Poder, en el Mercado Uruguay. El fin de semana hubo muchas denuncias a través de redes sociales. Como tú puedes ver, acá tenemos algunas gallinas, tenemos algunos conejos, sobre todo aves que, bueno, estaban en este sector. Mucha gente denunciaba que estaban enjaulados y que no se les estaba dando la comida respectiva. Esto mucho tiene que ver con todo lo que se está viviendo y la cuarentena, pero acá estamos con uno de los vendedores, porque si ellos están autorizados a vender estas aves acá en el Mercado Uruguay, ellos quieren hacer y quieren desmentir categóricamente que no se les está dando comida. Evidentemente la situación ha sido muy preocupante, pero por lo que podemos nosotros evidenciar que sí, en este momento se les está dando la comida respectiva para que ellos puedan alimentarse. El fin de semana nos dicen que se les dejó y claro, pero ellos quieren desmentir eso y quieren decir que cuentan con toda la autorización. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, hemos recibido varias denuncias de que aparentemente ustedes no les estaban dando comida, había muchas aves que se estaban muriendo. ¿Qué le puede decir a los vecinos sobre todo que se han quejado? Bueno, señores vecinos, no tienen por qué mentir de esa manera. Nosotros aquí siempre damos comida, esta es nuestra fuente de trabajo. No tenemos por qué no dar a alimentar, porque este también es nuestro capital. Es nuestro dinero con que nos sostenemos. ¿Ustedes cuentan con la autorización necesaria para la venta? Sí, tenemos autorización, tenemos, tenemos autorización para vender. Bueno, ahí está, ahí está, Nicol, lo has escuchado, son aves sobre todo, también puedo observar algunos patos, también tenemos gallinas y conejos. En este momento se está dando la alimentación respectiva. En este mercado Uruguay, que claro, ha comenzado también a abrir y se está haciendo la limpieza correspondiente, como tú puedes ver, evidentemente las personas también dicen que solo tienen hasta las 12 del mediodía para hacer y darles la alimentación respectiva, pero ellos querían desmentir sobre todo ante estas denuncias que se ha conocido a través de redes sociales, Nicol. Por supuesto, y por eso como medio de comunicación hemos llegado hasta este centro de abastecimiento, Mercado Uruguay, en la ciudad de La Paz precisamente, y ojalá que sea así, ¿no?, como la señora lo estaba manifestando, que le están dando de comer y que están cumpliendo con todo lo que corresponde. Gracias Juan Pablo por esta información, hasta cualquier momento. Gracias Juan Pablo.